Baby, dime si tú quieres salir conmigo a beber Por eso yo te estoy amando, déjate Yo sé que tú te encantas salir conmigo a donde sea, a donde sea Contigo me voy de party, contigo me voy de party, beber y fumar Baby, solo contéstame y te llevo, bebé No sé si tú estás de acuerdo, salir conmigo a beber y fumar, bebé El Capitán Tomás El Capitán Tomás Rabo de viento Baby, dime si tú quieres salir conmigo a beber Por eso yo te estoy amando, déjate Yo sé que tú te encantas salirte conmigo a donde sea, a donde sea Contigo me voy de party, contigo me voy de party, beber y fumar, bebé Solo contéstame y te llevo, bebé No sé si tú estás de acuerdo, salir conmigo a beber y fumar, bebé No sé si tú estás de acuerdo, salir conmigo a beber y fumar, bebé Ya tú sabes más Ya tú sabes más Cinco, cero, dos Guatemala, baby Guatemala, baby Guatemala, baby Guatemala, baby Guatemala, baby Guatemala, baby El Capitán Tomás Más